Mañana cumpliríamos cuatro meses de estar en el barrio. Bien, con ofertas todas las semanas tenemos, aunque no las publicitemos, están las ofertas o las escribimos afuera en las pizarras. Siempre tenemos más personalizado, si quieren algo en especial se elabora o se trajeron varias cosas de las que nos fueron pidiendo. Por ejemplo, las ofertas para estos próximos días, no sé si son diarias, semanales, ¿cuáles son? Bueno, tenemos una esta semana que son los 3 kilos de pata muslo a 160 y una que es combinada, que es un kilo de pata, un paquete de fideos guisero, un puré de tomate y un queso rallado a 120. Y bueno, después se van armando todas las semanas alguna diferente para tener algo que la gente pueda disfrutar de algo, porque hoy en día está muy pesado armar la canasta familiar y tener un poquito más. Bien, y la gente viene y consulta, digamos, cuál es la oferta del día o cuál es la oferta de la semana en lugar de llevar algo específico como tal vez hacía antes que venía y compraba algo puntual que quería, ahora tal vez pregunta cuál es la oferta y después en base a eso compra, ¿no? Sí, por ahí no sé si pregunta, pero entra con una idea y cuando ve el cartelito de la promo, se lleva la promo. Se lleva la promo, bien. Aumentó el pollo en estos últimos días, viene sufriendo incrementos también. Sí, sí, sí. Esta última semana sobre todo ha tenido un aumento bastante importante, pero el pollo es de subir y bajar muy de golpe, pero esta semana se le ha ido un poquito la mano. Bueno, además del pollo tenemos cortes de cerdo, tenemos comida elaborada de cerdo y de pollo, todo lo que es fiambre, lácteos, pastas, don yeyo trabajamos. Se preparan, por ejemplo, muslo relleno, brochet o arrollado de pollo o arrollado de cerdo, se preparan por pedidos también, con algún gusto en especial o lo que quieran. Empezamos a trabajar con tarjetas, las ofertas se manejan débito o contado. Y las tarjetas, tenemos casi todas las tarjetas para POSNER, así que cuando nos quieran visitar o con sacar alguna duda, no tenemos ningún problema en sacárselas. Elsa, reiteramos dónde está ubicado el local, los horarios de atención, porque, digamos, están bien ubicados en cuanto al estacionamiento y comodidad para que la gente pueda venir y aprovechar, obviamente, las ofertas y todo lo que tienen aquí en Las Puches. Sí, sí, sí. Rivadavia 144 y atendemos de lunes a sábados, los domingos de 8 a 13 y de 16 a 20, 30. Y los domingos de 10 a 12, 30 y de 18, 30 a 20, 30. Brindar ese horario extendido hasta la 1 de la tarde o los domingos también es una alternativa para el que trabaja, para el que no llega, digamos, el mismo comerciante que no llega a cumplir los horarios de comercio. Sí, sí, sí. Los días de semana hasta las 13 horas es muy cómodo por ahí para el que trabaja. Y los domingos, sobre todo el de 10 a 12 y media, tenemos una concurrencia bastante importante. Así que agradecemos porque cuatro meses acá y bien, gracias a Dios, bien con el respaldo de toda la gente. Muchísimas gracias. Y además anexando todo lo que es un poco cuestión de almacén, ¿no? Porque la gente viene y lleva el pollo, la carne, el cerdo, lo que fuese, y ya que está, digamos, siempre hay algo que nos olvidamos o que no tenemos en casa, lo complementa, así que se lleva el combo completo. Sí, sí, sí. Lo que es en ensaladas, pan, pastas, tallarines secos, arroz, todo lo que sea de almacén también se fue agregando varias cosas. Y por ahí nos sugieren y lo traemos.